Un momentito, un momentito, señoras y señores. Les quiero decir una cosita. Es la primera vez que se hace un concierto como este en La Habana, Cuba. Es la primera vez que ustedes mismos lo saben, que se abren las puertas para todo el mundo sin igual. ¿Ok? Sin diferencias. Pero tenemos que cuidar que hay niños, hay familias que han venido aquí. No perdamos el control y no se empujen. ¿Estamos? ¿Prometido? Ok, muchas gracias, mis amores. Muchas gracias. Viva Puerto Rico y Cuba de un pájaro las dos alas. A mi papá de casi 90 años y a mi mamá, gracias por su bendición. Los quieren mucho. Vamos a hablar, maestro. Uy, 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 métele mano. Dame el otro que se me quema la neurona. Muchacho, muchacho, muchacho malo. Has hecho de mí lo que tú has querido. Muchacho, 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 muchacho malo. que quiero ser dueña de ti, no me lo dejes caer, venga la manita, suave, 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 suave. Toma un caramelito, tomen agua. Muchacho malo te pasa, me matas con tu presión, yo vuéltalo a ti y tú. Grandote, muchacho malo te pasa, me matas con tu presión, yo vuéltalo a ti y tú. Grandote, muchacho malo. Tenme conversión, no me dejes sola, dame el corazón. Muchacho malo, muchacho malo. Quiero tus besos y tus abrazos, no me dejes sola. ¡Arriba la marita, venga! ¿Dónde están los hombres, los hombres de Pujo Penal? ¡Y las mujeres! Muchacho malo te pasa, me matas con tu presión, yo vuéltalo a ti y tú. Grandote, muchacho malo te pasa, me matas con tu presión, yo vuéltalo a ti y tú. Grandote, muchacho malo. Muchacho malo. Dame tus besos y tus abrazos, sentirme tuya, ven a mi lado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muchísimas gracias, Cuba! ¡Que Dios los bendiga siempre! ¡Se quedan con parte de mi corazón! ¡Y que Dios y la Virgen del pobre les brinden todo lo que ustedes se merecen! ¡Hasta luego, gracias! ¡No se vaya que queda con ustedes X Alberto! ¡Gracias! ¡Toda mi vida! ¡Gracias, buenas tardes! ¡Gracias! ¡Aquí no te puedes mirar! ¡Gracias! ¡No puedo subirme! ¡Muchísimas gracias! ¡Buenas tardes! ¡Dios los bendiga! ¡Pero imagínate tú! ¡Poja! 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 ¡No puedo subirme! ¡Poja! 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 Gracias.